Apenas te vi y me asolí Apenas dormí y te soñé Despierto me fui y caminé pa' encontrarte Tú no eres de aquí y yo estaba bien En tu mar me perdí y naufragué nadando hacia ti Puro entender que me ahogaste Y navegué buscando a la luna en tu cintura Tragué agua y sal con locura Busqué tierra firme y sin irme Aluciné tu piel en mis costuras En mis costuras En mis costuras Y navegué buscando a la luna en tu cintura Tragué agua y sal con locura Busqué tierra firme y sin irme Me aluciné tu piel en mis costuras En mis costuras En mis costuras Y navegué buscando a la luna en tu cintura Tragué agua y sal con locura Busqué tierra firme y sin irme Aluciné tu piel en mis costuras Busqué tierra firme y sin irme Busqué tierra firme y sin irme Busqué tierra firme y sin oraciones Bila cara hacia tu cintura